Al mes de haber perdido lo que tanto Guardé sentí en mi cuerpo el adelanto De lo que cambiaría mi vida para siempre Y así comencé a quererte En tres meses ya me estaba transformando En alguien que ni yo reconocía Las piernas, la espalda, el corazón Todo me dolía Así empecé a sentirme sola Y yo que no veía la hora Te estás aproximando Seis meses vomitando No va a nacer que esta mujer se rinda Hasta cumplir nueve meses Por ti repetiría tantas veces Sentir este dolor Morir por este amor No puedo imaginarme que creces Dentro de mí que no me perteneces Quizá no entenderás cuando regreses Y se repita el ciclo No es fácil Pero volveré a esperar Nueve meses Nueve meses Tenía tanto miedo de fallar Perder lo que un día fui me hacía temblar Saberme egoísta Y que todos mis defectos en ti Se podían reflejar Llegué a los ocho y yo ya me sentía Modelo de botero en lencería La peor de las personas Sobredosis de hormonas Sobredosis de hormonas Me urgía Que llegara el día Así empecé a sentirme sola Y yo que no veía la hora Te estás aproximando Seis meses vomitando No va a nacer que esta mujer se rinda Hasta cumplir nueve meses Por ti repetiría tantas veces Sentir este dolor Morir por este amor No puedo imaginarme que creces Dentro de mí que no me perteneces Quizá no entenderás cuando regreses Y se repita el ciclo Pero algo sí te puedo hacer jurar No es fácil pero volveré a entregar Mi cuerpo al milagro de esperar Nueve meses Nueve meses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!